Tenemos claro que la intención de todo este aparato y montaje ilegal e inconstitucional es obstaculizar nuestra participación en esta segunda vuelta. Pero el Tribunal Supremo Electoral ya abrió la segunda vuelta, estamos en la contienda electoral, nosotros seguimos adelante y no nos vamos a dejar distraer por estos actos ilegales por parte de este grupo corrupto. ¡Gracias!